Hoy es viernes y nuestro cuerpo lo sabe. ¿Qué hacemos los viernes aquí en el programa? ¡Música! Disfrutamos con música. Y como se ve en el Día de la Madre, queríamos celebrar con una mamá con sus pollitos que han venido acá a cantar. ¿Cómo le va, señor? ¡Bienvenido, chicos! ¡Hola! Bienvenida, un placer. Muchas gracias por venir. Acá tenemos a Natalia con sus hijos, Gonza y Martín. ¿Quién es Gonza y quién es Martín? Yo, Gonza. Gonza y Martín. Ahí está, los cachorros de mamá. ¡Qué bonito! Bueno, qué hermoso esto. Nos gustaba la idea de justamente celebrar el Día de la Madre mostrando a una mamá que comparte distintas actividades, además de la maternidad, por supuesto. Por supuesto. Con los pequeñitos. ¿Hace cuánto empezó la pasión por la música? Y mirá, en realidad empezamos por Gonza, que a los tres años agarró un micrófono y empezó a cantar. Y bueno, de ahí nos animó de a poquito. Después seguí yo y Martín hace tres años que nos acompaña. Ah, mirá, porque uno puede llegar a pensar que es la madre la que le inculca la música a los pequeñitos. En este caso, al revés. En realidad, a mí siempre me gustó, nunca me animé y a través de él me dio el empujoncito y me animé. ¡Ay, qué bonitos! ¿Y cantan en distintos lugares? ¿Se presentan? Sí, sí, hemos podido participar en varios eventos. Nosotros somos de San Carlos, hemos participado en distintos festivales, festivales de la tradición. Me imagino toda la gente de San Carlos. Están todos prendidos. Están llegando mensajitos como locos. San Carlos, están como locos. Acá haciéndole un aguante a Nati y sus hijos. Hola a todos, San Carlos, mirándolo. Acá dice, hola a todos, mirando a Nati, esperando a Nati Oldrá, que la queremos escuchar. Gracias por la oportunidad. Hola, hermoso programa. Saludos desde La Valle. Toda la familia Oldrá, prendidos al 7, esperando a Natalia, Gonzalo y Martín. ¡Qué bonito! Muchas gracias, sí, la familia siempre ahí haciendo el aguante. No solo de San Martín y La Valle. Bahía Blanca, Buenos Aires. ¡Ay, chicos, somos internacionales! ¡Qué sucede, chicos! Estoy saliendo bien, tengo que ver más. ¿Te llegó una tribuna? Tanto que pedí esa tribuna. ¿Date llegó? Toda esta gente que ha entrado al estudio, me encantó. Para disfrutar de una bonita canción. ¿Cuál eligieron para empezar? Para empezar elegimos Tocando al Frente. Me encantó. Y con eso nos vamos a la pausa. ¿Les parece? Perfecto. Disfruten. Gracias por venir. Ando despacito porque ya tuve prisa y llevo esta sonrisa porque ya lloré de más. Hoy me siento más fuerte, más feliz, quién sabe, y llevo la certeza de que muy poco sé. Conocer las mañanas y las mañanas, un sabor de masas y de manzanas. Se precisa amor para poder latir, se precisa paz para sonreír, se precisa lluvia para vivir. Siento que sentir la vida. Siento que sentir la vida sea simplemente emprender la marcha, de ir tocando al frente. Como un viejo. Como un viejo arrieru va llevando la manada, desandando días, por largos caminos voy, camino soy. Conocer las mañanas y las mañanas. Conocer las mañanas y las mañanas, un sabor de masas y de manzanas. Se precisa amor para poder latir, se precisa paz para sonreír, se precisa lluvia para vivir. Y todo el mundo ama un día, todo el mundo llora un día, gente llega y otros te abandonan. Cada uno busca componer su historia y en cada ser se encargará el don de ser capaz y ser feliz. Conocer las mañanas y las mañanas y las mañanas. Conocer las mañanas y las mañanas. Conocer las mañanas y las mañanas. Conocer 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 las mañanas. Debe ensayarlo, pero ya ni modo Yo sé que tú, tú sientes algo por mí ¿Por qué negar este amor si no confirman tus besos? Yo sé que tú no estás aquí por error Si estoy muriendo por ti Que me revivan tus besos Porque si tú no te vas conmigo, no No te vas conmigo No te sorprendas si nunca, nunca, jamás te olvido No te vas conmigo, no te vas conmigo A menos de que me encuentres, yo seguiré perdido Cómo se perdieron las estrellas en la madrugada Cómo mi corazón en tu mirada Cómo se pierden las palabras cuando pienso que te digo que te quiero y no me sale nada Y sé que eso no es casualidad Lo sé, eso que se siente no se ve Solamente pasa si el amor es de verdad Y la verdad es que te pasa a ti también Yo sé que te pasa a ti también No me digas que se siente bien Otra vez te lo diré Yo sé que tú, tú sientes algo por mí ¿Por qué negar este amor? Si lo confirman tus besos Yo sé que tú no estás aquí por error Si estoy muriendo por ti Que me revivan tus besos Porque si tú no te vas conmigo No te vas conmigo No te sorprendas Si nunca, nunca, jamás te olvido No te vas conmigo No te vas conmigo A menos de que me encuentres, yo seguiré perdido Toqué tus pies debajo de la mesa Quise que pareciera un accidente